O en esa casa gimme a shit, dame esa música 40 segundos motherfucker Fueteí esto Hello, 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 hello They can get these ус Escuchame es o who's doing De nuevo sabe que los saco Yo soy saco Tamiien me destaco You're just slow Rima de nuevo los rimos To dos arrancos Esto daño a bolo, tiro de un batranco Me saco, a bota, aplaco todo No sé por qué carajo me ponen a competir Con este gordo no sirve invenciblemente Tú me crees un sensible A ti solamente estoy diferente Lo hago por ti, se te aplico la serie Y esto daño a bolo, sepa que carajo venís Este MC pa' de que te aplaste Escuchen, tonto, vos ni siquiera te naranque Yo, 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 yo La gente quiere que lo mate en este combate Que haya luz de mente vana, no en debate De verdad yo soy gordo de forma física Pero la única obesidad que veo acá Son las de mis líricas Es una puta que trae luz de mana Vienen rapeando acá, es como el flow de bala Es así como lo hago, y este no razona Acá está la meca, pero yo me cago en tu persona Es una pelita en la zona, madafaka Vienen haciendo charrabia acá, ya se saca Vienen rapeando, me toca contra el nevo Yo lo clavo, porque un cabo no saca un clavo Este nevo le saca una letra y es el nabox Escuchen como sale esto Nayelu hace flow, como sale esto Divente flow, niga Y ahora, ahora, demostralo ahora Ay yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Nayelu va rapiendo las rimas, sale cruda Oigan a Nayelu y no queda ninguna duda Es el naboxo freestyle que nunca se escuda Este rapero me viene con rimas, boluda Es así como Nayelu, siempre se la pone en los renglones No ve como siempre, baile de compadre El Nayelu hace freestyle en improvisaciones Cállate la boca y andate para los renglones Y para ti, y para ti, y para ti Eres rapido, las formas de radio se saca Es así como lo hago, mozo, rajo y pro ¿Escucharon como tira Metra? El Codiflón Ok, contento Vale, Dios Yo, acá en la seco Ok, pero Lo que pasa es que lo hago pro, hijo Tiene cuatro ritmas, sabe guiarlo con vos Porque en realidad no sé qué carajo hablar ¿Con quién sos? Escuchame, que te conoce El mismo lo dice, soy bro Pro, hijo, bro, digo Te tengo el pico, bro Escuchame, Conrad, de nuevo yo Bronca, bronca, no te tengo Brasil, sos un carbón Te prendo fuego, con rato y fuego De nuevo no quedo Escuchame, vos payaso, no me ganás ni en pedo Ok, ya, ok, te lo voy a aclarar Si me ganás, el de toda la argentusa está para tu lugar Escuchame, tonto, de nuevo, puto Sí, puto, pero puto De nuevo, cosa ve y te colo todo el codo Lo que pasa es que me la van con el banco El tonto se aceptó Escuchame, de nuevo, acá rimos y aplaudilo Como aplauden los papos Donde después que te rompo los vinilos Si estamos rapeando, estamos uniendo la zona ¿Por qué lo bardean?